¿Cuántas veces te han medido las capacidades que tienes desde una valoración errónea, desde una nota, desde un porcentaje? Eso, en mi caso, me hizo psicorrígido. Posiblemente a mucha gente los ha hecho psicorrígidos. En cuanto a cómo nosotros aprendemos, estamos hablando en este momento del derecho al error. Tienes derecho a equivocarte. Es parte del proceso de aprendizaje. Da exactamente igual qué nota te hayan puesto. No debes siempre aspirar a un 10 cuando no ha habido una comprensión total. Lo que tienes que tratar de entender es que cada vez que tú cometes un error, te estás acercando a ese 100%. No tienes que sacar ese 100% al principio. Deja o permítete cometer errores. Eso te lleva a la maestría. No hay un solo maestro que haya llegado a la maestría sin haber cometido un solo error. Han cometido todos los errores. Así que permítete el error. Permítete el aprender desde lo sano, desde la armonía.